de la colonia La Valencia fue asesinado en manos de su vecino, quien luego de una fuerte discusión lo degolló y abandonó su cuerpo. Sin embargo, fue detenido por un sobrino de la víctima, quien al descubrir el hecho realizó sus propias investigaciones y afortunadamente dio con el paradero de este presunto asesino. Un hombre de 59 años murió degollado al interior de su domicilio en la colonia La Valencia, donde fue localizado por uno de sus familiares, quien al descubrir los hechos, investigó y logró la detención del presunto responsable. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 2 de abril, en el domicilio marcado con el número 110 de la calle Zamora, en el mencionado sector, donde Hugo Ortiz Rivas, de 59 años, se lió a golpes con un sujeto, con el que convivía de manera constante. Según vecinos, la riña ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y los gritos podían escucharse hasta la calle, por lo que uno de ellos se asomó por la ventana y logró observar y documentar en video el momento en el que el presunto responsable huía. El vecino declaró que pudo captar con su celular a un hombre con vestimenta en color oscuro, el cual se brincaba desde el interior del inmueble y que presentaba manchas de sangre en el cuerpo, por lo que decidió buscar a un sobrino de Don Hugo, el cual habitaba cerca. Salomón se despreocupó de la situación y hasta la mañana de este martes fue cuando decidió buscar a su tío, pues no había tenido noticias de él, y al ingresar descubrió la escena del crimen, por lo que llamó a las autoridades. El cuerpo de Don Hugo fue localizado tendido en el suelo de su habitación, en medio de un charco de sangre, y presentaba una herida cortante profunda en la parte trasera del cuello, debajo de la nuca. Salomón no se quedó tranquilo después del asesinato de su tío y comenzó con las investigaciones, determinando que el probable responsable vivía cerca del lugar, por lo que acudió a buscarlo y logró su detención. Personal de servicios periciales llegó a la escena para realizar las indagatorias, apoyados por agentes de investigación que documentaron los hechos y levantaron las entrevistas a los testigos. Al final, luego de varias horas de trabajo, finalmente se procedió al levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al servicio médico forense, donde continuarán las investigaciones para determinar la causa del deceso y el móvil. Para Telezócalo, Daniel Revilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!